Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le guste el dinero Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le guste el dinero Yo no me meto por nadie, no fumo lío en la calle, pero soy muy preciso cuando busco dinero De billetes yo quisiera que cayera un aguacero, soy muy certero porque lo prefiero Da el dinero, mano para arriba lo que sea, yo sé que no es lo primero, pero me resuelve cualquier situación Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le guste el dinero Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le guste el dinero Yo tengo vista, soy especialista, pongo dinero si somos oportunistas Cuando lo tengo no hay chica que se resista, y si se hace la dura el dinero la conquista ¿Quieres más? Dale más, coge más, muévete más, con el money no se juega porque te puedes quemar ¿Quieres más? Coge más, dale más, luchando más, el dinero quiere amigos a la hora de la venta Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le guste el dinero